Bueno, acá estamos con el gran amigo Carlos Mayer, un hombre de la casa de toda la vida, desde que me acuerdo que nos acompaña, hemos pasado momentos muy buenos. Estamos festejando con mucha alegría y gran satisfacción este aniversario. Saludos para todos, gracias. Dale. Vamos a dar comienzo a este remate que hemos convocado para festejar los 75 años de la firma de San Colombo y Mariano. 5,60, 5,70, 5,80. 25, 20,10, 20,15. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias por ver el video!